Que saco a los cachorros a la calle A gritarle ese mayo desflorado A enseñarte los dientes y a morderte en la mano No lo sabes, no lo sabes Que empujó a las ovejas del rebaño A querer comportarse como gente A querer ser tratados como hombres y mujeres No lo entiendes, no lo entiendes Y ahora tienes un problema colega La soberbia te ha estallado en los morros ¿Quién te iba a decir que no bajaría la cabeza? Vamos siempre para enriquecer tu riqueza Para atesorar tu tesoro ¿Quién te iba a decir que te plantarían cara Las ratas y los piojos? Dos semanas después el enfoque ha cambiado Ahora son terroristas, no borrachos y vagos Entrenados por la caleborroca Para el caos y la guerrilla Dijo un pavo De inter-economía Ahora tienes un problema colega Tu soberbia te ha estallado en los morros ¿Quién te iba a decir que no bajaría la cabeza? Como siempre para enriquecer tu riqueza Para atesorar tu tesoro ¿Quién te iba a decir que te plantarían cara Las ratas y los piojos? ¿Quién te iba a decir que te plantarían cara ¿Quién te iba a decir que te plantarías Lo delISA Taro ¿Quién te iba a decir que te plantarían carías Taro